... del mundo, solo por hablar de algunas de las lindezas de lo que el PRI y el PAN también han hecho en contra del pueblo. No, yo no voy a votar por el PRI. No, 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 a ver, yo los entiendo que estén muy presionados, compañeros y compañeras de Morena, pero ustedes son mayores de edad. Si les piden que se den un tiro en la cabeza, se lo dan. Si les piden que se avienten al fuego, a un caso ardiendo, de aceite se avientan. No, les dije a mí, si me dicen pégate un tiro en la cabeza, digo no. Pues si me lo quiere pegar la derecha, pues adelante, ¿verdad? Pues yo no lo puedo evitar, pero yo no voy a dar un tiro de ninguna manera. Se suicida votar por el PRI. ¿Cómo le van a explicar a la gente? ¿Cómo le van a decir a la ciudadanía que mandó al PRI al quinto lugar en la Cámara de Diputados? Con solo 45 diputados ganaron 7 de mayoría. Yo decía que 9, 7 de 300. ¿Cómo le van a explicar que le entregan la presidencia a la Cámara de Diputados? No alcancé a decirlo en tribuna porque eran solo 5 minutos, pero nosotros no somos aliados. A ver, el Partido del Trabajo no es aliado del compañero presidente, somos sus compañeros. Hemos luchado por décadas para combatir a esos. En 2000, cuando fue candidato a jefe de gobierno y el PRI y el PAN le hacían fraude electoral, el PT apoyó al compañero presidente. En 2006, que nos hicieron fraude para imponer a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Nojosa, el PRI y el PAN juntos se aliaron. Nosotros apoyamos al compañero presidente. Yo estaba en el PRD con él. En 2012, que con Peña volvieron a hacer fraude, recibieron dinero del exterior, 6 millones de dólares. Eso es motivo suficiente para quitarle el registro al PRI, porque han hecho una violación gravísima de la ley. Nosotros apoyamos al compañero presidente mientras el PRI le hacía fraude. Cuando entregaron el petróleo y le dio un infarto que casi lo mata, pues nosotros estábamos con él mientras el PRI remataba el petróleo. Y hoy nos dicen no hagan maniobras y mete a la secretaria de Gobernación a hacer maniobras para imponer a Dulce María Sauri. Una PRIista de la vieja clase política caduca y corrupta, que te tratan muy bien. Nunca te va a hacer una majadería. Nada más cuando te voltees te va a apuñalar por la espalda, pero nunca te lo va a hacer de manera descortés. Te va a decir, usted disculpe la apuñalada, ¿no? Mire, mire que fue necesario, ¿no? O sea, no, 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 pero ¿en qué están pensando? ¿De verdad en qué está pensando el compañero presidente? Yo no voy a dejar de apoyarlo, ¿eh? O sea, si creen que con esto me voy a amargar y que me voy a tirar al vicio, que voy a irme a la derecha, que lo voy a estar golpeando, que voy a votar en... No, claro que no. Todas las cosas que haga bien el compañero presidente, y la inmensa mayoría las va a hacer bien. No lo voy a apoyar. Y voy a apoyar a nuestro gobierno. Pero ¿cómo voy a convalidar que le entreguen al PRI la mesa directiva? O sea, que ser aliado, o sea, que para ser presidente de la Cámara de Diputados debe ser corrupto, debe ser asesino, debe ser vendepatrias, debe ser ladrón, debe ser traidor al pueblo. Esos son los requisitos para ser presidente de la Cámara. Ah, no, pues entonces me hubieran dicho y nunca me hubiera anotado. No los cumplo, ni los quiero cumplir, ni los cumpliré. Nunca, claro. Nunca. Si eso no puede ser, es una locura. Es un despropósito. Además, descalificando, es que Noruña es muy temperamental y no va a poder. No va a poder, pues ni que fuera retrasado mental. ¿Cómo no voy a poder conducir una asamblea pedorra? Pues por favor. ¿Cómo no voy a poder ser institucional? Tuvieron que afirmar que Dulce María Sauri no meta controversias constitucionales. Yo no iba a meter nunca una controversia constitucional contra el compañero presidente. Yo no lo iba a apuñalar por la espalda nunca, ni lo haré. Yo no le iba a hacer una traición nunca, ni se la haré al compañero presidente. ¿Está seguro que Dulce María Sauri es su compañera? Perdón, no la vi en la lucha. Perdón, no la vi apoyándolo. Perdón, no la he visto criticando la corrupción del PRI. Perdón, no la he visto criticando la corrupción del PRI.